Presidente, señorías, les decía la semana pasada que los socialistas traeríamos a este Parlamento una alternativa para finalizar las obras del Hospital Valdecilla, sin tener que recurrir a la fórmula elegida por el Gobierno y que a nuestro juicio pone en grave riesgo la gestión pública y la autonomía del hospital y que tiene como objetivo último la privatización de Valdecilla. Pero previamente a explicarles con detalle esta alternativa quiero aclarar algunas cuestiones. La primera, que el último informe técnico sobre la marcha de las obras del hospital antes de que el Gobierno del señor Diego Lasparase decía que en mayo de 2014 se acabaría la tercera fase. Esta afirmación está recogida en el peritaje técnico encargado por el Gobierno y firmado por el arquitecto Pablo López Martín en la página 39 del documento de resolución del contrato con la UTE. Por tanto, la primera consideración es que las obras de Valdecilla podían continuar, que existía un proyecto claro para finalizar la tercera fase, una parte de la cual ya estaba realizada y un plazo concreto para su conclusión. Solo faltaba negociar con las empresas adjudicatarias para lograr que el hospital estuviera acabado definitivamente en mayo de 2014. La segunda cuestión es que las obras se paran en noviembre de 2012 al rescindir el contrato con la UTE que las estaba llevando a cabo. Y se propone una nueva licitación cuya conclusión era mayo de 2014. Casualidad, coincidencia con las elecciones municipales y autonómicas. Por tanto, la segunda consideración es que las obras de Valdecilla las paró el Gobierno del señor Diego, porque así lo decidió en noviembre del pasado año. Y es falso y una mentira más del Gobierno y del Partido Popular pretender endosarle la responsabilidad a los sindicatos y al Partido Socialista por haber hecho uso de los mecanismos legales para recurrir la fórmula que han elegido para reanudar las obras de la tercera fase de Valdecilla. Miren, los ciudadanos, las organizaciones sindicales, sociales, los partidos políticos tienen derechos y los ejercen. A pesar de que ustedes, el Partido Popular, está tan acostumbrado a pisotear estos derechos. Y es vergonzoso que cuando ustedes recurren tienen todo el derecho y toda la legitimidad. Y cuando lo hacen los demás, el presidente del Gobierno amenaza y descalifica. Esto pone de manifiesto tres cosas. Soberbia, prepotencia e incapacidad de un presidente que un día amenaza a los sindicatos con que si no retiran el recurso no habrá concertación social y al día siguiente califica de victoria rotunda el rechazo de esos recursos por parte de ese tribunal, del de recursos contractuales. Un tribunal que en el día de hoy no ha admitido la medida cautelar pedida por este partido y que está por resolver todavía el recurso. Un rechazo, el de los sindicatos, que en cualquier caso abre la vía contenciosa administrativa que tiene largo recorrido. Y el Gobierno no solo paró las obras, sino que hizo algo mucho más grave a nuestro juicio. Y es cambiar la fórmula para reanudar las mismas, sin dar explicaciones sobre lo que habían dicho ustedes anteriormente. Porque ustedes han engañado a todos los cántabros. En octubre de 2011 reclamaba el señor Diego, que lamento que no esté en este debate, reclamaba a Zapatero 195 millones de euros para Valdecilla. En noviembre de 2011, al día siguiente de las elecciones generales en las que ganó Rajoy, ustedes trajeron a esta Cámara el presupuesto para el año siguiente. Y ahí contemplaron que a Cantabria llegarían 40 millones de euros para el hospital. Y lo que ocurrió después es que Rajoy se olvidó de su palabra al llegar a la Moncloa. Se olvidó de lo que había prometido a todos los cántabros, porque no llegaron ni 40, ni 4, ni nada de nada. Y son muchas las preguntas que se nos plantean a todos, a las que el presidente de Cantabria no ha dado respuesta por más que se le haya preguntado. ¿Cuándo es cuando decidió el Gobierno privatizar Valdecilla? ¿Antes o después de que Rajoy incumpliera su palabra? ¿Por qué no perseveró ante Rajoy y reclamó con la misma insistencia que lo hizo ante Zapatero? ¿O por qué inmudeció respecto a la reclamación sobre Valdecilla? ¿O por qué simplemente no respeta su compromiso electoral reflejado en la página 12 del programa electoral del Partido Popular? ¿Un programa electoral que habla de reclamar al Estado la financiación del sobrecoste de Valdecilla? ¿Un programa electoral que no habla de contratos público-privados, ni de paralizar obras, ni de despedir a empresas contratistas, ni tampoco de unir la finalización del hospital a la privatización de distintos servicios por un importe anual de 33 millones de euros a lo largo de los próximos 20 años? Y no lo dice el programa electoral porque formaba parte, como tantas cosas, del programa oculto del Partido Popular, del programa oculto del Partido Popular que está llevando a cabo en todas las comunidades donde gobierna, del programa oculto en la sanidad, en la educación, en los servicios sociales, y podríamos seguir. Y el contrato público-privado que ustedes nos presentan en Cantabria como una supuesta innovación responde al modelo ideológico y programático del Partido Popular, diseñado en el laboratorio de ideas del Partido Popular, en FAES, la fundación que preside el que fue presidente de España, el señor Agnar. Y de lo que se trata es de llevar a cabo la progresiva implantación de un modelo sanitario en el que el sector privado cobra una relevancia y una presencia cuantitativa y cualitativa en detrimento de lo público. Con esta propuesta de contrato público-privado se crea un nuevo marco legal en el que los valores del Estado Social de Derecho y la participación en el control y supervisión de los servicios públicos salen seriamente reducidos y perjudicados. Lo que realmente se pretende implantar con esta fórmula es avanzar en la privatización y en la demolición controlada de la sanidad de Cantabria. Y además creen que con sus declaraciones y mentiras los cántabros van a aceptar la privatización de Valdecilla como un hecho consumado. Pero los cántabros ya no se creen nada. De ahí el rechazo social que genera esta propuesta. Porque los cántabros saben, entre otras cosas, que hay otras alternativas para acabar Valdecilla. Y saben que lo más sensato sería sacar a licitación las obras y al mismo tiempo iniciar un proceso de diálogo. Un proceso de diálogo con el Estado, con el Gobierno de Rajoy, para que cumpla su compromiso. Y un proceso de diálogo con los profesionales sanitarios por medio de sus representantes y con los grupos políticos para determinar qué servicios se pueden sacar a concurso y cuáles no. Y en todos los casos respetando los derechos laborales preexistentes. Y lo que es más importante, garantizando que esa gestión privada no irá nunca en detrimento de la calidad asistencial de los cántabros. Y citaciones separadas, servicio por servicio, para que además las pequeñas y medianas empresas, que son la mayoría en Cantabria, puedan entrar a competir por esos contratos. Algo imposible con el modelo propuesto por el Partido Popular. Y que solo sirve a los intereses de las grandes empresas, que es así, van a poder subcontratar, pero seguro que unas condiciones duras para las empresas cántabras. Y, por supuesto, también queremos que quede claro que nosotros queremos que se terminen las obras de Valdecilla, pero no a cualquier precio. Y por eso traemos una propuesta, una alternativa, para estar al Gobierno a utilizar parte de la flexibilización de los nuevos objetivos del déficit para Cantabria, para finalizar estas obras. Adelantaremos el dinero, pero sin renunciar en ningún caso a que nos sea reembolsado por el Gobierno de España, de acuerdo con el compromiso que manifestó aquí Rajoy, que el presidente del Gobierno dijo que habían llegado en su entrevista y que luego a su Consejo de Gobierno le hizo hacer una declaración institucional. Bien, el Consejo de Ministros, el 26 de abril, ha aprobado la actualización del programa de estabilidad 2013-2016. Y ahí se fija un cuadro macroeconómico para los años 2013 y 2016, donde se fija la senda de consolidación fiscal. Esa flexibilización del déficit que tantas veces los socialistas hemos pedido y defendido en este Parlamento y que tantas veces el Partido Popular ha votado en contra. Hoy es ya una realidad. Los datos oficiales, ese nuevo calendario aprobado por el Consejo de Ministros, nos da un margen de maniobra importante hasta el 2015. En 2013 supondría disponer aproximadamente de 64,7 millones de euros. En 2014, de 129,5 millones. Y en 2015 el margen sería de 90,6 millones de euros. El total son 284,9 millones de euros disponibles por la ampliación del margen de déficit a las comunidades autónomas, en este caso a Cantabria. Y nuestra propuesta va destinada a que una parte de ese dinero extra, como consecuencia de ese nuevo calendario de déficit para las comunidades, se destine a las obras y al equipamiento de Valdecilla. Unas obras que, como saben, están presupuestadas en 99 millones de euros. Con nuestra propuesta no habría necesidad de privatizar. No habría necesidad de acudir a ningún contrato público-privado que nos hipoteque durante 20 años. Cantabria adelantaría el dinero, como ya lo hizo el anterior Gobierno, para que las obras no se paren, pero sin renunciar a la financiación íntegra del hospital por el Estado. Esta es nuestra propuesta, que en absoluto creemos descabellada ni imposible, sino todo lo contrario. Perfectamente viable y posible. La consejera de Economía afirmó que el exceso de déficit se destinaría a educación y sanidad. Pues bien, nosotros creemos que Valdecilla es el buque insignia de la sanidad de Cantabria. Y yo concluyo. Termino diciendo que si no dedican este dinero de más con el que Cantabria no contaba a terminar Valdecilla, si persisten en seguir adelante con el contrato público-privado, quedará meridianamente claro que la adjudicación de las obras es la cortina de humo con la que pretenden tapar su único objetivo, que es entregar a una empresa privada el gran negocio de uno de los mejores hospitales de España, de Valdecilla. Por ello, les pido el voto favorable a esta iniciativa que permite terminar Valdecilla sin hipotecar su futuro durante cinco legislaturas. Nada más y muchas gracias. Por empezar por lo último, mire, este es el calendario de senda de consolidación fiscal aprobado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el 26 de abril de este año. Y aquí están establecidos los objetivos de estabilidad de 2013, del 14, del 15 y del 16. No me lo invento yo. No me lo invento yo. Está aquí. Por lo tanto, esta propuesta, usted sabe que es perfectamente viable para poderse desarrollar. Y usted no ha querido hoy entrar en ello. Y nosotros queremos que se acaben las obras de Valdecilla. Y usted decía, Valdecilla se va a acabar, claro. Pero con su fórmula Valdecilla se va a acabar y se va a privatizar. Con la nuestra no. Con la nuestra Valdecilla se va a acabar y va a seguir manteniendo el carácter público. Mire, usted ha dedicado los cinco minutos de su intervención, porque cuando ha hablado de la propuesta que hoy tenía que hablar aquí, estaba fuera de tiempo, los ha dedicado a hablar del recurso desestimado de los sindicatos. No era de eso de lo que estamos hablando aquí. En cualquier caso, le he dicho en mi primera intervención, los ciudadanos, los partidos políticos, las organizaciones sindicales, tienen derechos y los ejercen. Entre ellos, recursos. Recursos. Y este partido va a ejercer todos los recursos que estén en su mano para intentar parar la privatización de Valdecilla. No, no, no. Le voy a recordar a usted. Le voy a recordar a usted. Ustedes, la pasada legislatura, recurrieron el Pol. Recurrieron el Pol. Recurrieron una decisión de la Mesa del Parlamento, que además no se la admitieron a trámite. Recurrieron los pesires. 50 senadores firmaron del Partido Popular a la cabeza el señor Bárcenas. ¿Le conocen? ¿Saben quién es el señor Bárcenas? ¿Le conoce a alguien en esta Cámara? Que era el mejor senador que había tenido el Partido Popular en esta tierra. Recurrieron el concurso eólico. Fíjense, tenían un despacho especializado y destinado exclusivamente para recurrir todas las decisiones del Gobierno. Pero no contentos con eso, presentaron ustedes querellas criminales a consejeros del anterior Gobierno, que perdieron también. Que perdieron contra el consejero de Ganadería y contra el consejero de Cultura y Deporte para desprestigiar a esas personas. Ustedes tienen en su balance haber hecho una oposición de judicialización de la vida política. Nosotros vamos a llevar a los tribunales aquello que va en contra de los ciudadanos, como es la privatización de Valdecilla. Y hoy, lo que está claro es, primero, que ustedes han estado durante dos años engañando a los ciudadanos de Cantabria. Porque dijeron que Rajoy iba a pagar el sobrecoste de Valdecilla. Y es mentira. Y es mentira. Tiene que quedar claro que hay otra alternativa y el Gobierno lo sabe. Consejera, suba aquí, si quiere. No se ponga nerviosa. Pero deje hablar. Porque puede salir cuando quiera. O sea, puede salir cuando quiera, pero estamos en el uso de la palabra. Silencio, por favor. Señora vicepresidenta, silencio, por favor. Señor Guimeras, silencio. ¿Puede continuar, por favor? Muchas gracias, presidente. Les decía que tiene que quedar bien claro que hay otra alternativa para acabar Valdecilla. Para acabar las obras, que el Partido Socialista es el primer interesado en que se acaben, pero para no privatizar Valdecilla. Y, en tercer lugar, tiene que quedar claro que quien ha parado las obras de Valdecilla ha sido este Gobierno. Este Gobierno que ha dado un giro de 180 grados entre lo que decía hace unos meses y lo que dice ahora. Y lo que estaba detrás, efectivamente, es el plan oculto del Partido Popular. El plan oculto del Partido Popular, que está llevando a cabo en todas las comunidades en las que gobierna. Y, especialmente, cambiando el modelo sanitario que tenía este país. Que ustedes han roto todos los consensos, porque lo único que pretenden es hacer negocio con la salud de los ciudadanos. Y los socialistas estaremos siempre en contra. Nada más y muchas gracias.